Hice una canción con un folclorista de Colombia, porque allí grabamos el disco. Y aunque quien va a cantar conmigo, no necesariamente hace folclor, es un tipo que lleva el folclor con él, porque es el tipo que toca en todos lados, en todos los pueblos, y siempre representa a la gente del pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que yo creí. No buscábamos grandes cantantes o gente que fuera, pero gracias a Dios tenemos un super cantante. Y a la misma vez, es alguien que vive el folclor de Puerto Rico porque toca en todos lados. Y es por eso que yo quiero que me acompañe a esta canción, que es la última canción de José José. Y el Hernán. Hernán Jackie. Gracias, Karen. Ah, yo te concierto. ¿Quién lo de Puerto Rico está mi vacía? La cosa voy a cantar lo de que ya es. Yo voy a tener un momento de mi silencio. Tú y yo ya nos pasamos como de un balcón. Tuvimos cien de irnos y sigo a mi mente. Regalto mi historia para ti. Te quiero dar un sueño para mí. Me lo de Puerto Rico está en menos la vida de Diario. Seguro no me mira como yo te veo Pero te digo que no me parece Que te lo veas que te hago en mi mente Contando mil historias por aquí Te digo que los sueños para ti No quiero dar de gloria No quiero que eso que no me quiera No quiero que no me pareja Que sonido para mi que me quiera No quiero que eso que no me quiera No quiero que eso que no me quiera Te digo que los sueños para ti No quiero que eso que no me quiera Seguro no me mira como yo te veo Seguro no me mira como yo te veo Y yo me traigo que no te veo No quiero que eso que no me quiera Y no decimos que Yo quiero darte el amor Plantarte un beso cuando llegas Y me conté lo que no veas Que el sueño no me quiera Yo quiero darte el amor Yo quiero que eso que no me quiera Yo quiero que eso que no me quiera Yo quiero que eso que no me quiera Que la mía quiera Esa Que viva todo el mundo que viva Cállate un beso cuando llegas Cállate un beso cuando llegas A ver Pero ¡unky! Porque que no es cerro Un buen retiro103 Un buen retiro103 Ahora ustedes ¡Yauuu! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.